Hola, hoy les traigo el libro Ricky's Birdhouse. Vamos a leer con René. A ver, René, empieza a leer. Ricky's Birdhouse. All year. All year. Long. Long. Many. Many. Different. Different. Kind. Kind. Of. Of. Birds. Birds. Come. Come. To. Ricky's. Yard. He. Loves. To. Watch. Them. And. Feed. Them. And. Listen. To. Them. Sing. The. The. Pear. That. That. Flash. Their. Their. Blue. Feathers. Blue. New. Feathers. Are. Are. New. To. To. His. His. Yard. 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 Ahora vamos a ver qué hace aquí Ricky. Ricky. Wants. Wants. The. Beautiful. Beautiful. Blue. To. Stay. Stay. In. His. Yard. He. Has. An. Idea. Idea. Ricky. Draws up. Draws up. A. A. Plan. Plan. For. 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 Project. Project. He. He. Gets. Gets. Out. His. Toolbox. Toolbox. And. Gathers. Gathers. All the. All the. Supplies. Supplies. He. He. Will. Will. Need. Need. Pájaros. Pájaros. Aquí tenemos a Ricky. Aquí tiene su plan. Y sus materiales para hacer el proyecto para construir la casita de pájaros. Vamos a ver qué está haciendo Ricky. Ricky measures. Ricky measures. And. Sol. Sol. The. Wood. Into. Six. Pieces. Pieces. He. Makes. A small. Makes. A small. Round. Round. Opening. Opening. In. In. One. Piece. Aquí tenemos cortando la madera. La tabla. La tabla exactamente. Está cortando la tabla de madera. Para hacerlos en pedazos chiquitos y construir la casa de pájaros. Aquí tenemos su perrito que está aprendiendo cómo lo hace. Vamos a la siguiente página. Oh, acá ya casi acaba. Aquí está el gatito aprendiendo también. Let's continue with the story. It's so interesting. He. Put. Put. The. Part. Together. Together. Carefully. Carefully. Following. Following. His. Plan. Plan. He. He. Glues. Glues. And. Hammers. And. Sands. Sands. Aquí tenemos a Ricky clavando la casita. Ahora la está pintando. He. He. Paints. And. Adds. Adds. Finishing. Finishing. Touches. Touches. Ricky. Has. Build. Build. A. A. Beautiful. Beautiful. Bird. House. Acá Ricky está poniendo los toques finales. Está pintando la casa. Ya está casi lista para los pájaros. Acá ya la tiene lista. Vamos a ver qué dice Ricky. He. 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 Picks. Picks. A. Safe. Safe. Place. Place. To. Mount. Mount. It. In. His. Yard. He. Has. Made. The. House. Specially. 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 For. For. The. Blue. Birds. He. Is. Hoping. Hoping. They. They. Will. Settle. Settle. Into. And. Make. It. Their. Their. Aquí tenemos a Ricky poniendo la casita lista para los pájaros. Acá tenemos al perrito jugando, al gatito en la ventana. Y los pájaros están rondando el árbol. Vamos a la siguiente. ¿Qué está haciendo Ricky? What is Ricky doing? Ricky está preparando una comida muy especial para los pájaros. Vamos a leer. Para estar seguros qué hace. ¿Por qué está haciendo esas cadenas de galleta o qué es eso? ¿Qué es eso? Winter. Comes. Some. Birds. Have. Flown. South. South. To. Warmer. 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 Places. Places. Many. Many. Birds. Have. Stayed. But. But. It is. Hard. Hard. For. Them. To. Find. Enough. Enough. Food. Seeds. And. Berries. 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 Are. Are. Buried. Buried. Under. Under. Snow. Ricky. Prepares. Spares. Some. Some. Special. Foods. Foods. To. To. Put. Out. For. All. The. The. Muy bien. Ricky está muy feliz de hacer todo esto por sus pájaros. A él le encantan los pájaros. Y el perro está sentado y el gato y están cortando los cacahuates. Sí, eso parece que los está cortando, pero si nos fijamos bien los está insertando, los está metiendo adentro para que formen una cadena. Pues tienen la forma de un cacahuate, pero yo pensaría que solo es la forma porque supone ser diferente comida, pues es para pájaros. ¿Alguna qué crees que está haciendo Ricky, Rene? Ok, vamos a leer, a ver qué dice aquí. ¿Qué está haciendo afuera? Ricky. Ricky. Loves. Loves. To. To. Play. In. The. In. His. Yard. The. Play. With. Him. To. A Ricky le encanta jugar afuera. En. En. La. Nieve. Y los pájaros también juegan con él. Ahora Ricky ya está aquí en su cuarto. ¿Qué estará pensando Ricky? Vamos a leer para averiguar. But. But. When. When. It. Is. Dark. Ricky. Ricky. Is. Happy. To. Be. Warm. Warm. Inside. Inside. He. He. Hopes. Hopes. The. Bluebirds. Are. In. The. Birdhouse. Birdhouse. Cozy. Cozy. And. Protected. Protected. At. At. Night. Night. Rikki está esperando que los pájaros estén muy cómodos en su casita de pájaro. Y está cortando unos corazones y el conejo y el oso estaba leyendo un libro y se rumiaron. Y el perro está correteando el gato. El gato garonada. Sí, les gusta corretearse entre ellos. Ahora, ¿qué está pasando? Ya es de día. Vamos a leer para saber. In the spring, many birds migrate back from the south and return to Rikki's yard. They start to build their nest. Rikki helps them by putting out extra supplies such as scraps of fabric and yarn. He is excited to see the blue birds going in and out of the birdhouse. They must be building a nest there. Muy bien. Aquí tenemos a Rikki. Y está tendiendo la ropa en el tendedero. Y los dos pájaros están en el tendedero. Y un pájaro está volando. Otros pájaros están en un árbol. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Para saber qué hace, qué tanto hace Rikki. Trabaja mucho. Está quitando la tierra para que crecen las flores. Para plantar. Ajá. Vamos a leer para estar seguros qué es lo que pretende hacer Rikki. Rikki is busy working in his garden. It is time to plant some flowers. The birds love them and he does too. He keeps a close eye on the birdhouse. He hopes the mother bluebird is sitting on her eggs now, keeping them warm. They are going to be baby birds soon. Rikki está ocupado en su jardín, plantando algunas plantas. Y él está mirando lo que los pájaros hacen. Y un pájaro está en el árbol y un conejo está brincando y el gato está adentro de la casa y el perro está llenando a Rikki. Muy bien. Y un pájaro está parándose unas flores. Perfecto. ¿Qué pasó aquí? ¿Los pajaritos le están llevando comida a los pájaros bebés? Sí, y Rikki está mirando. ¿Dónde está Rikki? Oh, sí, ya lo vi. Aquí está. ¡Rikki! Sí, ya te vi, Rikki. Que estás observando los pajaritos. Hay un pájaro que está arriba de la casa, que tiene un gusano. Y que como no sé quién es, ¿es una papá o una mamá? Ahí está el papá, la mamá y los tres bebés. Muy bien. Pero, ¿cuál es la papá? Al parecer este. Aquí está, ¿no? Yo pienso porque las mamás casi siempre les dan de comer a los bebitos en su boquita. Los papás también lo hacen, pero más las mamás. Vamos a continuar con la historia porque no sabemos qué anda haciendo Rikki. Rikki. Chip, 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 Rikki spots. Three baby blue birds in the birdhouse. The parents are very busy finding good food for them to eat. The little birds in the birdhouse. Birds in the birdhouse. Worms in the birdhouse. Worms in the birdhouse. Insects. Insects. Y como acabamos de decir, Rikki está observando lo que los pájaros están haciendo. So, ahí está el perro de Rikki y los dos pájaros. Aquí andan muy felices jugando. Todos salen de la casita de pájaro. Y todos quieren ir a mojarse como Rikki. Solo el gato se pone siempre en la casa. Yo pienso que no sale porque le da miedo el agua. Ok, vamos a continuar con la historia. In the summer, there are many beautiful birds in Rikki's yard. The sunflowers are growing tall and there are lots of good things for the birds to eat. Best of all the young bluebirds are learning to fly and then sent for themselves. Rikki loves to listen to them sing and he sings with them too. Rikki cosecha semillas de girasol en el otoño. Todos se alistan para el invierno. Pronto se pondrá frío. Y Rikki empezará a prevenerse con extra comida otra vez. Él tiene proveedos en su mente. Él quiere construir más casas de pájaros para tener más pájaros en su patio. Es hora para él sacar su caja de herramientas. Ok, ahora continuemos de esta manera. Rikki, harvest the sunflowers sit in the pool. Everyone is getting ready for winter. Soon it will be cold and Ricky will start feeding the birds extra food. Again, he has projects on his mind. He wants to build more birdhouses for more birds in his yard. It's time to get out the toolbox again. Well, we have finished this story. I hope that you like it. Would you like to say something, Renee? Yes. I would like to say that this story was fun and I encourage you to continue watching fun stories. Thank you. Thank you, Renee. Thank you to everybody for watching this. Muchas gracias a todos por ver esto. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye-bye. Bye-bye.